Si no hay nada a quien quieras hablar por esta noche, llámame No te quedes quieta y un segundo tras mi puerta otra vez Ven aquí, no sabes cuánto te esperé por las noches que no me dormí No sabes qué es morir después, podés estar borracho y solo por ti Muchas razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer Ven aquí, no sabes cuánto te esperé por las noches que no me dormí No sabes qué es morir después, podés haber vivido contigo alguna vez Y no saber qué hacer antes del amanecer Y yo no sé perder Ven aquí, no sabes cuánto te esperé Por las noches que no me dormí No sabes qué es morir después, podés estar borracho y solo por ti No sabes cuánto te esperé No sabes qué es morir después, podés estar borracho y solo por ti No sabes qué es morir después, podés estar borracho y solo por la noche ¡Gracias!